Carlos, para quienes buscan conocer información en particular o simplemente conocer algún mensaje que lo conecte con sus seres queridos, Lisa Gariani ha desarrollado esta técnica llamada la técnica de contacto. Esto que escucha son voces que tienen un mensaje especial y que fueron grabados en un proceso de investigación. Este proceso comenzó hace tres años mediante una investigación ardua en la cual hemos registrado a través de un software miles de voces adquiridas en este fenómeno y lo que se demuestra ahí es lo que se escucha en esas pláticas. Para obtener esos mensajes, Lisa Gariani trabaja directamente con los familiares en un edificio en donde solo están ellos acompañados de su equipo de trabajo. Solo requiero de una grabadora y una cámara y en los cuales se graba toda la sesión y después de ello regresamos a este lugar en donde a través de un software envaciamos toda la información y al final de cuentas ellos están aquí viendo lo que hago en vivo en este momento. Después, en presencia de las personas interesadas, se comienza a revisar las frecuencias de grabación y con detenimiento las voces y los mensajes. Muchos de ellos hablan de nombres de personas y recomendaciones que mencionan los seres que están en otra atmósfera. El trato de cuestionar muy poco a las personas hasta que termina la grabación, así cuando revisamos lo registrado, eso está fuera de mi interpretación, pues yo desconozco datos y nombres. De acuerdo a Lisa, hay una clasificación de las voces en tres rubros. La A, que es 100% entendible. La B, es una voz distorsionada. Y la C, con un gran alto grado de dificultad, se puede descifrar. Pero también hay voces angelicales y enérgicas. El suceso personal que la marcó fue cuando después de que muriera su padre, ella trató de ponerse en contacto con él y fue que a través de una sesión de fotografías, descubrió que su padre estaba ahí. Después de varias secuencias tomadas en la foto, aparece en la tercera de ellas, unos brazos que me están abrazando y atrás en la cara de mi padre. Ahora esta técnica Lisa la ha compartido con un grupo de mujeres que comparten la admiración por este fenómeno y según ella, con un entrenamiento básico y las herramientas necesarias, cualquiera puede tratar de adquirir esos mensajes. Para Lisa Gariani considera que es importante la participación de la ciencia en la investigación de contacto, ya que ellos a través de varios años de trabajo han recogido el producto de toda esta investigación, las voces. Hasta aquí mi reporte, Carlos. Regresamos contigo.